Te ves raro con el chuchuluco y en alguna cirugía perdiste la sonrisa que te caracterizaba. Ahora se te hacen los cachetes raros cuando sonríes, en fin. Pasaba con aquel boxejón lundo que se lo dejó para meterse con uno y con otro y con otro para llegar a donde está. Ese es muy orgullo. Pasaba con aquel boxejón lundo que se lo dejó para meterse con uno y con otro. Pasaba con aquel boxejón lundo que se lo dejó para meterse con uno y con otro. Pasaba con aquel boxejón lundo que se lo dejó para meterse con uno y con otro. Y con otro boxejón lundo que se lo dejó para meterse con uno y con otro. Yami, vine a la vacuna Yami, vine a la vacuna